Música Si en general, o sea como enfermera o enfermero tú puedes ser director de un hospital, de un centro de salud eso es importante porque la ley ahora lo permite hacer Internacionales y matrícula y segunda cuota gratis son dos o cuatro que te estamos haciendo Maricielo, qué carrera profesional te gustaría estudiar aquí en la UMA Enfermería, qué linda carrera por favor yo te invito entonces a que gires la ruleta con fuerza Maricielo para que venga la media beca uy casito, matrícula gratis aspecto entonces, te invito ahora sí que gires con fuerza para que te salga la media beca vamos a ver si viene la media beca, viene la media beca, viene la media beca, viene la media beca uy se quedó arriba la media beca, matrícula gratis ¿Es por algún motivo en especial? ¿Quién te lo regaló? ¿Cómo se llama? Ah, se ha roto, se está bueno pensábamos de repente que hay un amigo, algún galán también estás en cuarto, quinto quinto año, ¿cómo se llama la promoción? Marketing empresarial, muy buena elección por favor, gira la ruta entonces a ver si se va una media beca para el colegio nuevo amanecer ¡Media beca! Vamos a ver y se pasó la media beca, se quedó arriba la media beca matrícula gratis seguimos jugando con Daniel Alcides Carrión cuéntame, ¿cómo te llaman? Jordi Jordi ¿Qué carrera profesional te gustaría estudiar en la URSS? Administración Administración de Negocios Internacionales, Jordi muy bien, gira la ruleta entonces con fuerza para que salga esa media beca la sexta media beca de Daniel Alcides Carrión matrícula gratis Seamos una carrera que te asegura un futuro muy promisorio yo te invito entonces a que tienes la ruleta a ver si te llevas la media beca Queremos darle una bienvenida El colegio Rayitos del Sol está jugando con nosotros ¡Media beca! Rayitos del Sol, por favor, que se haga presente Muy buenos días, señorita, aquí viene otro colegio más ¿Cómo se llama tu colegio? Virgen María Virgen María, ustedes están en cuarto, quinto, tercero, segundo, primero Emocion, ¿cómo se llama la promoción? Tomorrowland 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 Como la película, Tomorrowland Ok La tierra del mañana, entonces ¿Qué carrera profesional me gustaría estudiar en la UMA? Las dos de margen profesional Perfecto, muy linda carrera Sobre todo que hoy en día todos estamos en marqueteros Así que por favor, ¿quién gira primero la ruleta? A ver quién tiene la suerte ¡Ay, con ganas! ¡Y son la verdad! Para aquí, por favor, ¿me dijiste tu nombre? Roxana ¿Qué por favor? Roxana, Rosana, quiera por favor con fuerza para que salga otra media beca El colegio Virgen María, matrícula y segunda cuota gratis. Y bueno, sale la segunda media beca. No, por favor. Ok, oye, quiere que se siga aquí. Le doy fuerza. Muy buenos días. ¿Cómo te llaman? Débora. Débora. Cuéntame, ¿qué carrera profesional te gustaría estudiar en la UMA? Administración de negocios internacionales. Perfecto, yo, Débora. Gira con fuerza esa ruleta para que te salga la media beca. Lo ganas, eso, viene la media beca, viene la media beca, viene la media beca, casi listo. Ok, bueno, gira la ruleta bien fuerte. ¿Qué es, medio o matrícula gratis? ¿Qué dicen? ¿Rapide de nuevo o se gire? Ya, repite fuerte. Matrícula gratis. Pasa aquí con el compañero, por favor, Nazario, para que le tome sus datos. ¿Quién sigue? ¿Quién está? Bueno. ¿Cuál es su nombre? Bien. ¿Qué carrera ha elegido? Administración de negocios internacionales. Ya, ok. Gira la ruleta bien fuerte, ok. ¿Qué? ¿Cuál es el nuevo gire o fuerte gire fuerte? Fuerte, fuerte. Segunda suota gratis. ¿Vas aquí con la compañera de Nati para que le tome sus datos? Gira, adelante. ¿Cuál es su nombre, buenas tardes? Ángel. Ángel. ¿Qué carrera ha elegido? Ángel. ¡Guau, qué bonita carrera! Bueno, ahora gire la ruleta bien fuerte, ¿ya? Matrícula gratis, se ganó. Aquí pasa con el compañero Nazario, por favor. Usted es a mí. ¡Pase! 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 ¡Pase!